Pienso que algunas personas se preocupan legítimamente por la presencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas, argumentando la militarización. Pero otros, los que declararon la guerra contra el narco en diciembre de 2006 y sacaron ilegalmente a las Fuerzas Armadas a las calles, de manera hipócrita, hablan de militarización. No podemos olvidar que fue Felipe Calderón, un presidente que llegó al poder a través de un fraude electoral, el que tomó la decisión de declarar la guerra al interior del país. Él, con su partido, hicieron esto con el objetivo perverso de legitimarse. Él dio la orden para hacer de México un país en guerra, trayendo violencia, muerte y con ello mucha corrupción. Fue él quien dio la orden, incluso, de matar si fuese necesario, sin detención ni juicio de por medio, como en la guerra, para supuestamente acabar con el narcotráfico, violando todos los derechos humanos. Llegaron armas del norte, se tomó la decisión de aliarse con unos grupos delincuenciales en contra de otros, estableciendo relaciones de contubiernio, mientras el encargado de la seguridad pública, hoy preso en Estados Unidos, García Luna, se hacía parte de la delincuencia y acumulaba riquezas. Se encarceló inocentes y se llegó a justificar las muertes colaterales como necesarias. El resultado, aumento de la inseguridad, de los homicidios, de los desaparecidos, mientras las Fuerzas Armadas pedían un marco legal. No les importó nada. En vez de destinar recursos para apoyar a la gente y atender las causas, decidieron hacer la guerra. Mientras tanto, las policías municipales, y en muchos casos las estatales, fueron infiltradas y debilitadas. Esa decisión sigue costando vidas en muchos lugares del país. La misma estrategia, en una buena parte, continúa en el siguiente sexenio. Lo que vivimos hoy en diversos estados de la República, tiene que ver con aquellas terribles decisiones. Lo digo incluso como física. Es fácil desordenar. Ordenar requiere tiempo y mucho trabajo. Y hay que hacerlo con mucho sentido social. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno, en medio del crecimiento de los delitos, establece una estrategia radicalmente distinta. Con una máxima, la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Se acabó la guerra. Se trata de construir la paz. No puede combatirse la violencia con más violencia. Se atiende a las y a los jóvenes, sobre todo a los más pobres, para evitar que se acerquen a las bandas delincuenciales. Con becas para estudiar, universidades en las zonas más alejadas, y con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Se distribuyen recursos con nuevos derechos, como la Pensión Universal a Adultos Mayores y otros programas sociales. Se apoya al campo con sembrando vida y fertilizantes, y con precios de garantía, para promover el derecho a la alimentación y sembrando árboles, frutales y maíz. Se crea una gran institución de seguridad pública, que tiene el objetivo de construir la paz, la Guardia Nacional, para proteger a la población en las zonas que hoy no tienen policías municipales o estatales, o para apoyar a algunas que las tienen. Así mismo, se dota de un marco legal a las Fuerzas Armadas para que, en la medida de lo necesario, sigan apoyando y contribuyendo a las labores de seguridad pública para apoyar a la Guardia Nacional. Gracias a su gran labor, las Fuerzas Armadas tienen un gran reconocimiento en nuestro país. Así mismo, se pone una mujer honesta a cargo de la seguridad pública. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad? Patrullar, vigilar y con inteligencia, y dentro del marco legal y respeto a los derechos humanos, hacer detenciones a los generadores de violencia en el país. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana las Fuerzas Armadas dejaran de hacer labores de seguridad pública? Pues dejarían en la indefensión a millones de mexicanos y mexicanas, sobre todo a los más pobres, pues se requiere consolidar la Guardia Nacional. A quienes por intereses políticos no quieren aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, no les interesa la gente, no les interesa el bien del país ni de la patria. Ahora hablan de militarizar cuando ellos declararon una guerra. ¿No les parece hipocresía? Ellos le apuestan al fracaso de la Cuarta Transformación, pero se van a quedar con las ganas. Sobre todo no les interesa la seguridad, solo tienen interés en ellos mismos y en grupos de poder que quieren regresar al régimen de corrupción. A quienes legítimamente piensan que esto significa militarizar, les pido que reflexionen, pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, un civil el que define la manera en que participan. Antes era a través de la guerra. El objetivo hoy es construir la paz. Mientras sigan en el gobierno, humanistas que conciban la fraternidad y no el odio como forma de vida y de actuación política, se seguirá construyendo la paz con justicia.